No bloqueen, no bloqueen nuestras carreteras, eso le afecta al guerrero, no ayuda. Con ello no vamos a lograr el milagro que queremos, al contrario, vamos a hundir al estado de guerrero y eso todos lo vamos a padecer. Ahora, se llevan los vehículos de los empresarios, de Bingo, de Lala, ingresan a los centros comerciales, pero ahí no es patrimonio del gobierno del estado, ahí no es patrimonio del pueblo de Guerrero, ahí es patrimonio de las personas que vienen a darle empleo a los guerrerenses. Entonces, dicen los hoteleros, los empresarios, septiembre es mal mes para la economía de Ecapulco. Octubre y noviembre, salvo el puente del Día de Muertos, que estuvo prácticamente muy baja, la afluencia del turismo, el 20 de noviembre, que ya viene, y la temporada alta de diciembre. Ahí es donde se repone la economía, la economía de todos los bolsillos, porque esa es la gran oferta y la gran virtud de Acapulco. Gracias. Gracias.